Estamos entre las mejores 18 mujeres del regional mexicano en los billboards. Pues es algo que la verdad me sorprendió, ni me lo esperaba, no sé ni cómo reaccionar. Con este tema de la muerte de Heriberto Cetina, nos ponemos en número uno en monitor latino en los Estados Unidos, justamente el Día Internacional de la Mujer, con un corrido compuesto por una mujer y interpretado por una mujer. Entonces, se lo dediqué a mis mujeres hermosas, a todas las que son del género femenino, igual que yo. Se los dedico a ellas porque fue un día especial. Y luego la sorpresa fue que la siguiente semana, igual, volvimos a estar en número uno en monitor latino en los Estados Unidos aquí en Estados Unidos. Pues será porque yo soy como soy y nunca aparento ser otra persona y les contesto y ahí estoy. Y a veces si no les puedo contestar, ya les digo, apláquense guaches, denme chance y yo les contesto y yo aquí estoy. Pues será porque yo estoy muy comprometida con mi público y me ven tan real que yo puedo ser la persona que soy aquí abajo de un escenario, como lo puedo ser en un escenario y la gente cuando va a verme saben que esa es la licetina. Yo creo que usted se puede dar cuenta que desde el día que me conoció al día de hoy, soy la misma persona, me comporto igual. ¿Y cuáles son tus metas o qué te gustaría lograr en esta carrera tan difícil? Porque no es nada fácil como esta tercita. Sí, es algo muy difícil. Fíjese que lo más principal es poder abrirle del camino a otras artistas, a otras mujeres, a todo el género femenino y que vean que sí podemos poder representarlas bien y que Dios me dé esa sabiduría para poder representar a las mujeres y que puedan echarle ganas para salir adelante. Y no solamente a ellas, sino a todos los latinos que podemos llegar a este país, como llegué yo inmigrante por el desierto y todo, pero mire, ahorita estamos logrando algo que ni yo misma me imaginaba que lo iba a poder lograr. Después de un año de pandemia, más de un año, y que se puso mi tema de relatos de mi vida aquí en Número 1, también en la radio y todo, la gente decía, Lili, a ver qué ya habrá para que vengas a tocar. Ahorita me siento nerviosa, pero me siento muy agradecida porque espero en Dios, espero en mis fans que hagamos all down o por lo menos llenemos mañana, porque de ahí vienen cosas más buenas. Sí, yo ya me inyecté, incluso me tumbó un día, sí, yo ya me inyecté, porque pues a mí mis fans me quieren mucho y siempre quieren estar muy cerca de mí y a veces yo he tratado como en la primera presentación que tuvimos en el tour que no quería pues tomarme las fotos cerca y la gente se me aventaba y me lloraba, las mujeres teníamos tantas ganas de verte y me aman tanto que en los escenarios llora la gente que es imposible para mí decirles no, no puedo. Entonces, claro que sí, claro que me puse la inyección precisamente por precaución mía y de mis fans también para cuidarlos. Pues aquí se ve si existe la pandemia, ya lo hemos visto bastantes personas que han perdido los seres queridos. Yo de mi parte puedo decir nada más para ellos los respetos, pero pues hay que tomar precauciones. Yo sí me pongo la inyección por cuidar a mis fans, por cuidar a mis hijos y por cuidarme a mí.